¡Suscríbete al canal! ¿Cómo entraste en el mundo de la escalada? Y a raíz de ahí me moló. Le dije yo al mío que por qué no construyamos un rocódromo en la guardilla de mi casa. Entonces fuimos a Decathlon, pillamos presas y las pegamos directamente en el techo de la guardilla. Ahí con tornillos. Bueno, todavía tengo ese rocódromo, está ahí en casa de mi padre. De hecho tiene una ampliación ahora. ¿Cuánto es entrada de tu rocódromo? Pecio amigo. Con cerveza y cerveza. Cerveza incluido. Ay, no se bebe, tío. ¿Empezaste como ya teniendo un propio rocódromo? Sí, prácticamente sí. Sí, sí. Sí, sí, soy un privilegiado. Muy bien. Tendría 18 o así, yo creo que estaba empezando la carrera y llevo ahora 20, 21 años escalando. O sea que me podía haber cundido más, también lo sé. Entonces, ¿cuál es el máximo grado que hace en Catedo y a vista? El mes pasado, en noviembre, hice una vía de 8C, esta propuesta de 8C en la cueva del Arenal, que se llama Motivacción, y 8A a vista. Así que eso sería. ¿Cómo es 8C? ¿Qué estilo es? O sea, a lo mejor son como 25 o 30 metros de recorrido y en techo, todo, en techo. Desde que levantas los pies del suelo hasta que llegas a la R. Tiene zonas con bastante canto, que es así propio de la escalada ahí en esa escuela. Pero luego después también tiene bloques bastante potentes. Tienen potres de rodilla, interesantes. Yo creo que es un estilo que sí que me va. ¿Qué tal sensación encadenar tu primer 8C? Pues como le había dado muchos pegues, y como supone también el enfrentarte a una barrera psicológica, en la que tienes la incertidumbre de no saber si la vas a hacer en algún momento o no, cuando la encadenas, pues como, no sé, es una liberación, peguen ahí, peguen ahí voces, peguen unos gritos de estos que luego cuando los ves te dan un poco de vergüenza. Pero bien, bien, muy bien. Lo que pasa es que rápidamente, no voy a decir que lo asimilé, pero como que ya pues a otra cosa. O sea, lo del 8C me hizo muchísima ilusión, pero creo que es como parte de un proceso mucho más global, mucho más importante, mucho más holístico, ¿no? Hablo de la escalada. Estupendo el ser capaz de romper límites, pero, jolín, el hecho de poder hacer lo que te gusta, y con tanta frecuencia, ¿no?, todos los fines de semana, de poder conocer a gente que se conviertan en tus amigos, de poder viajar y descubrir sitios súper chulos, gracias a este deporte, a esta afición, que es más una pasión, pues yo creo que eso vale tanto más. A mí me gusta mucho el grado, ¿eh?, no lo voy a negar. Pero sí, todo, todo cuenta. Además, tu primer 8C es después de hacer 8Bs, y luego has saltado 8B más directamente 8C. Así que me parecía como increíble. A lo mejor 6A y luego después 6B es el grado un poco más facilitado, pero cada plus es muy difícil cada vez más. Muchas gracias, Rodri. ¿Tú física que tienes tú? ¿Es el físico la hermosura? No, a ver, yo no soy ningún máquina. El tema de haber podido hacer esta vía, aparte de que se te tiene que dar bien, yo creo, porque si no, pues a lo mejor te tiras muchísimo más o no la haces, pruebas, la pruebas y la pruebas y la pruebas y la pruebas, y la repites y le vas ganando movimientos, le vas ganando detalles, es decir, la perseverancia. ¿Cuál es el proyecto más interesante que has dado? Yo creo que es una vía que hay en Rodellar, que se llama el Corredor de la Muerte, es una clásica, clásiquísima allí, 40 metros de pechaco, con patio, todo, jarrazos, bueno, tiene un pasito ahí al bloque también, pero es impresionante, o sea, te da la sensación de que estás haciendo un 9A. Me moló un montón, ha sido una vía que me ha encantado encadenar, además es que la hice en el último pegue del día y no pensaba darle, pues hubo suerte, salió ahí. ¿Qué grado sale esa vía? Es 8A o quizás un poquito más dura, no sé. ¿Qué tipo de vías son tus preferidas o menos preferidas? Pues es curioso porque al principio, como le daba bastante más caña al bloque, me gustaban las vías cortas, sobre todo me gustaba el bloque, pero vías cortas y a bloque. Pero he ido cambiando de mentalidad y de gustos y cada vez disfruto más de las vías largas, ahí bien de metros para arriba, me petaba enseguida y pues poco a poco voy aguantando un poquito más, soy capaz de recuperar mejor. Me gusta todo, pero me gusta más que desplome, sea de techo, me mola también el rollo de las rodillas, me parece como muy curioso. Que menos, no es que no me gusten, pero sí que rehuyo un poco porque me cuestan más las vías así de placa, adherencia tampoco, aunque hubo una temporada que sí que estuve haciendo adherencia y le encontré el rollo. ¿Qué peor vía que has hecho tú? Hostia, la peor vía que he hecho. ¿Coponazo? Coponazo mal, coponazo mal. Y eso que desploma, no me gustó. Ni la experiencia en ella tampoco. ¿Cuál es tu meta como escalador? ¿Qué grado crees que puedes llegar a hacer? ¿O tienes algún proyecto próximamente? Es vivir la experiencia de la escalada, o sea, intentar aprovecharla, con todas las cosas buenas que tiene, que son muchas, son muchísimas. Si hablo solamente de rendimiento, asentar grado y hacer vías más duras. Ojalá que fuese el 9A. Pero hay una reflexión que, jolín, yo he hecho con algunos compis de escalada, con algunos amigos de escalada, y es que nos impresionamos mucho, y es que es impresionante, cuando un escalador que lleva poco tiempo hace un grado alto, ¿no? Y es meritorio, es muy meritorio. Pero cuando un escalador que lleva mucho tiempo consigue subir de grado, o hace un grado alto, me parece que es igual de meritorio, por lo menos. Porque no es nada fácil, por varias razones. Una, porque es posible que ya estés mucho más cerca de tus límites. Y otra, porque es posible que tus límites mentales, ya se hayan asentado de una manera tal, que no concibas el hecho de ser capaz de subir de nivel. Los límites están más en tus emociones, en tu psicología, que en los aspectos físicos, o en los aspectos técnicos, o en los aspectos tácticos. Entonces, cuando eres capaz de derribar esas barreras, estás haciendo algo muy complicado, muy, muy complicado. ¿Cuándo vas a vender tu materia? De momento me gusta tanto esto. Tú fíjate, 20 años escalando, y cada vez me gusta más, y es que estoy enfermo. He hablado de las bondades que tiene la escalada, pero también tiene su contrapartida, ¿eh? Cuando te vuelves así, tan fanático, ¿no? Si no escalaste, ¿cuál sería tu afición o hobby? El agua me gusta mucho. El buceo me gusta mucho. La apnea me mola mucho. La apnea tiene también mucho de control mental. Pero yo diría que surf. Según tú, ¿qué es lo más importante para escalar o escalar bien? Yo te diría que lo más importante es darle continuidad a la actividad, ¿no? Y para darle continuidad a la actividad te tiene que gustar. Entonces, disfrutar con ella. Si disfrutas con ella, pues ya tienes lo más importante. Vas a intentar sacar tiempo para hacerlo. Luego, después, pues ya podemos entrar a discutir que si da fuerza, que si ser capaz de moverte bien. Yo creo que al final la escalada es un deporte de movimiento. Si eres coordinado, si tienes buenos patrones motrices y eres capaz de ser eficaz a la hora de desplazarte por la pared, pues ya tienes mucho ganado. No es necesario que seas súper fuerte y que tengas súper flexibilidad. ¿Es el mayor enemigo de tu escalada o eres tu punto fuerte? A lo mejor que pierdo la forma física muy rápido, pero bueno, luego después la gano rápido también cuando vuelvo. O no sé, o algunos momentos en los que estoy más cagón, que tengo así más miedo y tal. El poner los pies, que siempre ha sido algo que no se me ha dado muy bien, ¿no? Pero voy mejorando con el tiempo, yo creo, poco a poco. Es que antes, como empecé a escalar de una forma muy autodidacta, pues era como tirar, tirar, tirar. He hecho también gimnasia deportiva, entonces era como fuerza, fuerza, fuerza. Y los pies. Entonces, intento ser más o menos polivalente, sin pasarme, lo de la adherencia ya es pasarse, más o menos polivalente. Si tú tuvieras que dar una lección al tuyo del pasado. Que me tranquilice, que no sea tan ansias muchas veces, pero también estamos trabajando en ello. Desde hace unos años hago mindfulness todos los días. ¿Haces todos los días? Todos los días, esta mañana he hecho. ¿Cuánto tiempo? ¿Media hora? Sí, 10 minutos, media hora. Depende. ¿Cuál es tu modelo favorito de pies del gato? Recoméndanos. Las marcas que más me han gustado han sido la Sportiva y Scarpa. Me suelen gustar más los pies de gato blandos. Ahora estoy con el Solution Comp, el de chicas, que tiene la horma así un poquito más estrecha y ese me gusta bastante. Scarpa, el Booster, también me molaba. Y ahora me pilla unos que tienen muy buena pinta. Los Instinct, Vs, pero el modelo de chica. En general los pies de gato de chica me suelen ir mejor. Cuéntanos una anécdota relacionada con la escalera. Pues a ver, bueno, yo he tenido bastantes problemas con los codos. He tenido muchas epitrocleitis en ambos codos. Y la última por la que pasé me la trató un fisio colega. Me tenía que poner así un vendaje y me dijo que tenía que hacer una serie de ejercicios. La mano estirada y luego tenías que llevarte aquí la mano, ¿no? Entonces hubo un día que fui al Sharma, al rocódromo, y estaba ahí en el kilter. Y había un chaval al que no conocía de nada, que estaba escalando, tenía así gafas de pasta y tal. Empezó ahí como a probar el bloque, ahí dándolo todo. Yo ya estaba haciendo mi ejercicio y yo, venga, cami, cami. Termina de hacerle yo, muy bien, muy bien. Y justo estaba haciendo esto, ¿no? Así, este ejercicio. Entonces el no tal, fue como que me miró y yo estaba así como, muy bien, muy bien. Y se le quedó una cara y claro, yo ya. Después dije, hostia, el hombre este que va con papas. Se ha pensado que soy un gilipollas o algo. Elige, una, escalar y no poder ir de viaje o no escalar, pero puedo viajar. Cuando estoy viajando no pienso en escalar y a veces me paso dos meses sin escalar nada de nada. Creo que preferiría escalar, a viajar, pero por una cuestión quizás de que escalar, estoy escalando 10 meses al año o 9 meses y viajar pues 3. Si no escalase tendría que buscar un sustitutivo, sin duda, otra actividad, sin duda. Y viajar, claro. Miguel, tú llevas muchos años escalando. Seguramente tienes alguna experiencia enseñando a alguien escalada. ¿Tienes experiencia dar clase a alguien o entrenar a alguien? Sí. Bueno, yo estuve tres años entrenando en un roco a los alumnos que iban allí. El rocódromo está en Leganes. Un poquito antes de eso conocí a Ana, Ana Belén Argudo. Que primero la entrenó un chico que se llama Sacha, luego la cogió mi hermana y luego ya la entrené yo. Y yo la he entrenado durante nueve años hasta que ya ha abierto las alas y tomado vuelo. Ha sido una etapa súper bonita de aprendizaje mutuo, espero. Yo por lo menos de ella sí que he aprendido un proceso también muy importante dentro de mi vida. También como entrenador, como la escalada me gusta tanto y como Ana ha alcanzado estos niveles de rendimiento y por encima de todo hemos sido amigos y seguimos siendo pues... Ha sido una historia súper chula. De entrenar juntos todas las semanas, ver el proceso a nivel de resultados en competición y también a nivel de resultados en roca y también a nivel de evolución y madurez como persona. Pues la cogí siendo una niña y ver todo el proceso de la adolescencia y nada, muy bien, muy bien. ¿Cuánto empezaste a entrenar a Ana Belén? ¿Cuánto años tenía ella? Jolín, seguro que ella se acuerda mejor. Diez, once, sí, una cosa así. Sí. Mucho tiempo, ¿eh? Sí, sí. Tú tienes un miembro de familia que escalaba también, era elite escaladora, ¿no? Sí, la familia es deportista y ella también se está dedicando a la escalada. Es nueva en España, es escalada terapéutica y se ocupa de tratar de solucionar o mejorar la vida de sus pacientes que tienen diferentes patologías o diferentes circunstancias a través de la escalada. Y ella ha sido campeona de España, campeona de la Copa de España de dificultad cuando era juvenil. Madre mía. También ha competido ella, sí. ¿Cómo se llama tu hermana? Elena Marina Expósito. Ah, vale. ¿Quién es el escalador o escaladora más admirado? A ver, yo no puedo dejar de admirar a Monchi como escalador, pero sobre todo como persona. Como escalador porque es un inhumano el Monchi. Tío súper fuerte y que además toca todos los palillos. No tiene demasiado interés por el grado. A él le gusta escalar, es ultra generoso, se va con todo el mundo a escalar, le gusta que la gente disfrute como él disfruta. Entonces, Jolín, para mí es una suerte tenerle de amigo y le admiro como escalador y como persona. Y luego su primer 8A ha sido como 8A vista, algo así. Sí, 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 sí. ¿Puños de cinta era algo así? Sí, sí, sí. Pero vamos, con Monchi, anécdotas, todas las que quieras. Oye, y también me molan algunos escaladores, no los admiro porque no los conozco, pero me parecen impresionantes. Algunos de estos punteros que están saliendo, el Sorato, Anraku, el japonés este, me parece flipante. ¿Qué pregunta echa de menos en esta pregunta? A mí me gustaría enfatizar en la dificultad que tiene, por ejemplo, el que algunas personas consigan mejorar, independientemente de que suban de grado, pero bueno, que consigan mejorar cuando no son profesionales, porque muchas personas tienen como muchas posibilidades para escalar mucho tiempo. A lo mejor no son profesionales de la escalada, pero disponen de mucho tiempo y de recursos. Tienen coche, tienen compañeros, tienen pasta para la gasolina, disposición de rocódromos, bueno, todo esto. Y a ver, sin quitarles mérito, que cada uno tiene lo suyo, pero la situación es más favorable para que se produzca una evolución y mejore tu rendimiento. Pero luego después hay otros muchos escaladores que tienen que llegar a esos mismos propósitos o tienen que alcanzar unos fines similares y tienen que currar y tienen que hacerse, pues yo que sé, 200 kilómetros de carretera, dos horas entre semana para escalar un par de horas porque se les hace de noche, yo que sé, lo tienen que hacer justo después de haber trabajado, que están ya con el cansancio y eso lo hacen una y otra y otra vez. Y yo conozco a muchas personas así, fanáticos, gente que se le ocurra y que yo creo que se merecen su reconocimiento por ese esfuerzo tan grande que hacen en unas circunstancias que muchas veces no son fáciles, no voy a decir adversas, pero no son fáciles y lo consiguen, o sea, que ole, por toda esa gente. ¿A quién te gustaría ver haciendo esta entrevista? A Ana. A Ana Belén. A Ana Belén. Ella tiene muchas cosas que contar, pero bueno, que hay mucha gente que tiene mucho que decir, ¿no? Despídenos, el vídeo para el canal. Nada, que aquí me despido, que muchas gracias por la entrevista y que no olvidéis suscribiros al canal de Rodri y nos vemos en la roca. ¡Pobre galería de aquí! ¡Pobre galería de aquí!